Hola, somos ECOEMBES. Algunos nos conocen como un contenedor azul y otro amarillo. Pero somos mucho más. Somos una organización ambiental sin ánimo de lucro que promueve la economía circular a través del reciclaje de los envases en España. ¿Suena bien, verdad? Pues mira, significa que hacemos posible que los envases domésticos se reciclen, coordinando todo el proceso y poniendo de acuerdo a ciudadanos, ayuntamientos y empresas. Creemos en la sostenibilidad y nos apasiona la innovación. Por eso nos preocupamos de que estén presentes en los productos desde que se fabrican hasta que se reciclan, dando lugar a otros nuevos. Gracias a este compromiso hemos conseguido que cada vez sean más sostenibles y su reciclaje lo más eficiente posible. También nos preocupamos por el bienestar social. Por ello, hemos generado más de 42.600 puestos de trabajo en España. Además, impulsamos la educación ambiental y la concienciación ciudadana. Y cada año desarrollamos más de 400 campañas de sensibilización. Así, hemos conseguido que hoy, en España, ya se reciclen 7 de cada 10 envases. Que entre todos, hayamos construido una sociedad mucho más responsable que se preocupa del medio ambiente. Queremos que sepas que gran parte de ese mérito es tuyo. Porque gracias a tu colaboración reciclando a diario, estos envases pueden tener una segunda vida. Y es que en realidad, ECOEMBES somos todos. Contamos contigo para seguir reciclando. ECOEMBES, el poder de la colaboración.